Tema del día. No se puede quedar con los bracitos cruzados. Hay que tomar medidas urgentes para atender a la población anticipando un hecho sobreviniente. Un hecho sobreviniente. Sin duda. Por eso el presidente también le pidió a la Corte Constitucional respaldar los decretos. Les contamos un poquito de pedagogía legislativa. Cuando un gobierno, un Estado, un Poder Ejecutivo expide unos decretos de emergencia, van a revisión de la Corte. Y allí básicamente se define la suerte de esos decretos, porque se entiende como una acción de gobierno excepcional, ¿cierto? Porque va a permitirle a ese gobierno tomar decisiones excepcionales, como en este caso. Y por eso el presidente Gustavo Petro le ha enviado este mensaje ayer aquí desde Riohacha a la Corte Constitucional para que respalde esos decretos de emergencia. Eso significa que no vayan a poner de pronto algún tropiezo que no permita la ejecución de esos decretos, que son bastante amplios, por cierto. Bien. Hizo importancia, énfasis, perdón, el presidente Gustavo Petro, la importancia del sol, el viento y el agua, como las nuevas formas de producción, de desarrollo de la región, no se logró con el carbón y como también la comunidad puede hacer el desarrollo, el encuentro de una forma asociativa, una asociación permanente que nunca termine allí. Bien. La medida de la emergencia económica busca mitigar una calamidad pública que se aproxima y consistirá en cambiar la prioridad en relación al agua, que es tan importante, que el agua sea para consumo humano, prioridad uno, no la tercera, que es lo que está ocurriendo aquí. El presidente Gustavo Petro, anoche aquí en el malecón de la playa. Nosotros hemos venido aquí para cambiar eso. Y por eso, valorado, evaluado, discutido entre juristas, entre miembros del gobierno con ustedes, creo que es absolutamente pertinente decretar la emergencia económica y social porque se avecina una calamidad pública, porque todas las probabilidades de los modelos climáticos que las instituciones dedicadas a ese menester nos dicen nos están anunciando con cada vez mayores probabilidades la cercanía de una sequía que antes nunca se había visto en Aguajira. Fíjense en algo, ese tema del agua ha sido, por supuesto, el eje central de toda la discusión que se ha dado durante esta semana en el marco de gobierno con el pueblo aquí en el departamento de la Aguajira y fue bastante contundente el mensaje al respecto que entregó ayer el presidente en medio de la asamblea por la paz que se desarrolló en la capital Guajira. El agua de la Guajira no puede ser una mercancía, dijo el presidente Gustavo Petro, quien además anunciaba, como ya les advertíamos, que se va a crear el Instituto del Agua, va a ser una entidad de carácter nacional y que no va a tener una obligación distinta que buscar las soluciones a lo que él ha definido la calamidad pública en el departamento de la Guajira por la escasez de agua. Por eso no vamos a crear una empresa de agua, vamos a crear un Instituto de Aguas de la Guajira del orden nacional que contemple una serie de actividades, unas inmediatas y de urgencia para poder precisamente mitigar la posibilidad de la calamidad pública que se avecina otros de mediano y otros de largo plazo. Por hablar de las inmediatas, el gobierno nacional, sus fuerzas armadas, sus ministerios agujeros, colocarán una flota de carros para llevar agua hasta el último rincón de la Guajira de manera gratuita, de propiedad pública. Agua que saldrá de la reserva de rancherías, agua que saldrá de donde tengamos disponibilidades de manera inmediata habrá una labor de recuperación de los más de mil pozos que se empezaron a construir desde los tiempos del general Rojas Pinilla. ¿Quién dijera que lo que más ha mantenido el agua en el norte es una obra tan vieja como la que hizo el general Rojas Pinilla en la Guajira? Mire, y es que existen también otras medidas que se tomaron en colectivo y que son importantes aquí desde el departamento de la Guajira, y es que el gobierno del cambio decretará la entidad territorial indígena en el extremo norte de la Guajira. Podemos decretar un territorio, el primero en toda Colombia, una entidad territorial indígena. La vamos a decretar por primera vez desde la Constitución del 91 que en su artículo 56 transitorio le permite al jefe del Estado, discúlpenme que diga esto, decretar hasta que no salga la ley de ordenamiento territorial L-O-O-O-T, que no ha salido, la posibilidad de entregar funciones de entidad territorial a comunidades indígenas en concreto. La primera lo haremos en el extremo norte de la Guajira. Allí el gobierno nacional también a través de un decreto de emergencia constituirá 300 equipos de salud extramurales, dicen los técnicos, es decir, equipos de salud que puedan cubrir todo el territorio guajiro para visitar casa por casa, rancho por rancho, ranchería por ranchería de manera permanente, llevando la vacuna, llevando la nutrición, llevando las posibilidades de una salud preventiva y de atención primaria. Bien, recordamos y reiteramos esa invitación que hizo el presidente de la República, Gustavo Petro, a las comunidades, a toda la sociedad guajira a asociarse, que la asociatividad no sea un tema que quede allí en el aire o por momentos, sino que sea permanente y para eso también... Ha sido un concepto, disculpame, ha sido un concepto que él ha repetido mucho, incluso en escenarios internacionales donde a pesar de estar en un escenario donde los temas de interés son globales, pues siempre los acerca la realidad colombiana. Cuando habla de campesinos, cuando habla de comunidades étnicas, cuando habla de, en este caso, por ejemplo, la guajira de las comunidades, Guayú y demás, ese concepto de asociatividad o en las comunas, por ejemplo, también ha llevado ese concepto de asociatividad y aquí no ha sido la excepción, según usted nos cuenta. No ha sido la excepción porque lo dice el presidente Petro, la asociatividad tiene que ser entre las comunidades que están en el territorio, son las propietarias del territorio y las empresas que vienen a extraer esa riqueza. Estamos hablando de Ecopetrol y cómo con este decreto a futuro nunca ninguna comunidad, especialmente la guayú, va a dejar de recibir ganancias con las energías alternativas. Si viene la energía eólica, regalías. Si viene la energía solar, la comunidad recibirá siempre parte de ese desarrollo como debió ser. Esto dijo el jefe de Estado. Que creemos un mecanismo empresarial de asociatividad permanente. No de consulta previa en donde se da un dinero al principio y no más, sino una asociatividad permanente donde las utilidades fluyan todos los años mientras dure el proyecto que vuelva el sol y el viento energía eléctrica en el departamento. De tal manera que siendo socios de la energía limpia de manera permanente, sea con Ecopetrol, que sería la primera empresa en iniciar este tipo de asociatividad, sea solas como comunidades energéticas y el decreto de comunidades energéticas se firmará en Albania, sea con empresas privadas, siempre que se genere energía eléctrica limpia a partir del sol y del viento en el territorio guajiro, siempre que se genere utilidades de esa actividad, una parte importante fluye hacia las comunidades guayú, hacia los municipios guajiros, hacia la población guajira, de tal manera que la población guajira se asocia permanente de la producción de energía limpia en el departamento de la guajira. Bueno, dos temas que también refirió el presidente Gustavo Petro, uno de ellos absolutamente importante es el de salud, pero en ese mismo instante de su intervención volvió a referirse el jefe de Estado colombiano a un tema de visión a futuro inmediato, la fortaleza natural que tiene la guajira con el viento y con el sol para la generación de energías limpias a futuro. Y también agregó en ese instante el presidente Gustavo Petro que los recursos para la atención primaria en salud van a llegar directamente desde el Ministerio de Salud. Los recursos que estaban destinados a ese menester pero que no se usaban en la guajira con ese objetivo irán directamente desde el Ministerio de Salud a financiar estos 300 equipos. Para ellos se necesitan 300 médicos y médicas. Para ellos se necesitan 1.000 enfermeras. Y es poco probable que los tengamos. Es poco probable que quieran ir al norte. Así que convoco a las universidades de Colombia y a sus facultades de medicina para que en lo que se llaman los rurales se nos pueda entregar una cantidad de estudiantes de último año que nos ayude a esta campaña de recuperar la salud de la niñez guajira y del pueblo guajiro. Esta es Colombia Hoy Radio, emisora web conectada con todas las regiones, voces y valores del país diverso. Colombia Hoy Radio.